A veces Cuando el sol se oculta Y la tormenta Empieza a crecer Y todo parece negro A mi alrededor Entonces Tu luz me dejas ver Tristezas Llegan a veces Y lloro Sin encontrar consuelo Parece que todo Se va a derrumbar Entonces Tu manos Ni medidas Por eso Te ensalzo a ti Señor Te entardo A veces Entonces Me siento Y parece Que voy a caer Entonces Entonces Me acerco al trono De tu gracia Y tu espíritu Entonces Reservas Ni medidas Por eso Te ensalzo Por eso Por eso Te ensalzo Te ensalzo a ti Señor Por eso Hoy 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 Te ensalzo Por eso Te ensalzo Te ensalzo En ti Señor Por eso Te ensalzo En ti Señor Por eso Te ensalzo Te ensalzo